Hola a todos, mi nombre es Daniela Tabernig y voy a protagonizar Rusalca de Antoni Kvorsak en el Teatro Colombo. Rusalca para poder convertirse en humana recurre a la Jessy Baba, que es una bruja, y la bruja le ofrece un hechizo que consiste en perder la voz. Ella se convierte en humana y pierde la voz. Es un desafío y también es divertido porque, bueno, que una cantante tenga que estar en el escenario casi todo un acto, actuando sin ni siquiera emitir un sonido, ni hablar, es un desafío y nos invita a desarrollar otros aspectos de la actuación. Estamos aún más libres para poder jugar con todo eso. Tener la oportunidad de protagonizar Rusalca en el Teatro Colombo, siendo que además es la primera vez que se representa en este teatro maravilloso, es para mí una bendición, un placer enorme. Yo estoy totalmente agradecida. El teatro tiene una de las mejores acústicas del mundo y tiene una magia especial. Y esa magia también la hace la gente que viene al teatro, la gente que viene con tanto amor y con tanta expectativa a disfrutar de lo que hacemos. Los esperamos entonces a que vengan a acompañarnos a disfrutar de esta ópera mágica, esta historia de hadas, humanos, duendes, con una música maravillosa de Borshak. Y estoy segura que la van a pasar muy bien. ¡Suscríbete al canal!